Gracias, querido Miguel, por la oportunidad de compartir este momento tan especial, para lo cual has luchado mucho en tu vida y en tu intensa carrera política. Si hay alguien que está preparado para gobernar Río Negro, ese es Miguel Ángel Pichetto. Imagínense si él ha dado las respuestas desde su banca legislador a todo lo que hacía recién referencia a esta mujer que yo tengo un gran cariño de una calidad humana y política como Maro Martínez. Gracias, Maro. La verdad que es muy... La garra que le pones a la gestión, su hospitalidad y de qué manera defendés Bariloche, que es una ciudad que es un sentimiento para la mayoría de los argentinos. Y marcó mi vida para siempre. Venía acá de muy chico con mis padres, así que hoy cuando recorríamos la peatonal y me podían encontrar con gente de distintas etapas y verlos al frente de su comercio, de su kiosco, Alberto al frente de su parrilla, Ricardo Alessandrini que me ayudó muchos años allá en mi equipo de trabajo, y a muchas mujeres y muchos jóvenes con mucha esperanza. Bueno, yo realmente los quiero convocar especialmente con la seguridad y la convicción que Miguel Pichetto va a cumplir en hacer realidad el nuevo Río Negro, porque esta acta que acabamos de firmar, que está inspirada en lo que en el año 2013, ese gran presidente que yo tuve el honor de acompañar, Néstor Kirchner, hizo con las provincias del norte argentino. Era la exacta reparación histórica. Y con Néstor fue planificando, organizando, recuperando a nuestra Argentina una situación muy traumática, y precisamente provincias postergadas han logrado recuperarse cuando pueden armonizar y complementarse los distintos niveles de gobierno, el gobierno federal, los gobiernos provinciales, para el bien de los municipios. Y también me comprometo, porque siempre lo dijo un poco en broma, pero un poco en serio, Carlos Soria a hacer el acta también de compromiso para el general Roca, ¿ok? Comprometido. Noblesa obliga. Hicimos en Bariloche porque estamos acá, y también con una visión integral de la provincia. Porque yo aprendí en el deporte que las cosas hay que planificar, no se puede improvisar. Por lo más que sea una campaña electoral, uno no puede estar diciendo cosas al voleo, hay que tener mucha responsabilidad. Por eso nos hemos tomado de trabajo con nuestros técnicos, con nuestros profesionales, de hacer un relevamiento con Miguel, con respecto a las expectativas que tiene el pueblo de Río Negro para poder seguir en un camino en sintonía con un gobierno nacional que ha generado las condiciones, nuestra Presidenta Cristina, una Argentina desendeudada, reindustrializada, para encarar esa gran etapa del desarrollo nacional. Y si hay una ciudad de un gran futuro, ese es Bariloche. ¿Por qué? Por su materia gris, por su materia prima, por estar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología con todo lo que significa INVAP. Me junté con Cacho Tegui y con cada uno de los responsables de los distintos emprendimientos, de energía atómica, energía nuclear, esa energía que se usa para fines solidarios, sociales y medicinales, como ha hecho referencia la Presidenta, que ha puesto a la ciencia y la tecnología como un factor en lo cual yo quiero convocar a los jóvenes especialmente, que tienen que salir a defender, que ustedes no son el futuro, son el gran presente y el gran futuro de la Argentina. Salgan a defender este camino del país, salgan a defenderlo. Y tomen la agenda de la ciencia y la tecnología y también la del medio ambiente. Y para mí es una satisfacción muy grande haber llegado de aquí junto a un gran amigo que lleva a Bariloche en su corazón, que es un líder mundial en temas ambientales, Charlie Alberti, que vuelca toda su fama y su talento en influir positivamente en todo lo que significa contrarrestar el cambio climático. Energías alternativas, energía eólica, energía solar, biocombustibles, todo lo que es los cambios en nuestra vida cotidiana, el reciclado, la separación de los residuos, estamos viendo los efectos devastadores del cambio climático, fuertes tormentas, sequías, esto es muy importante, que los jóvenes tomen esto con mucha responsabilidad. Y también cuando hablo de un Estado social activo, quiero hacer en este marco un reconocimiento a un gran compañero que en la Provincia de Buenos Aires viene teniendo la responsabilidad de presidir el bloque de diputados y fundamentalmente desde una visión de la economía social. El Chino Navarro perteneciente a una organización, el Movimiento Evita. Gracias, Chino. Gracias y fundamentalmente porque compartimos también con Pichetto y con él la decisión que nuestra agenda y nuestras acciones y las soluciones y los cambios que Río Negro necesita lleguen al corazón de cada familia, al rincón de cada barrio, especialmente en el Alto Bariloche, todo lo que hace urbanización, la problemática de viviendas, de tierras. Un gobierno municipal solo lo puede resolver, es fundamental una decisión política como la que yo tengo de apoyar Bariloche y Río Negro junto a Miguel Pichetto para desarrollar toda su fuerza productiva y trabajar para que todos puedan avanzar y nadie se quede atrás. Y también me decía nuestra querida Senadora Silvina, dice Daniel, he visto por allí en la Provincia de Buenos Aires esta idea que traje de Brasil, de la ventaja también cuando uno saca la provincia al mundo, no se encierra, saben que me vengo reuniendo con los principales líderes de la región para ver cómo seguimos adelante y se hace realidad el sueño de nuestros presidentes en su momento, Néstor Kirchner, de Lula. Y hablando con él, en una oportunidad intercambiando experiencias, ahí traje la idea de los hospitales intermedios, que ya vamos camino en la Provincia de Buenos Aires a tener 20 unidades de pronta atención de la salud. Para que ustedes lo entiendan, los hospitales en la mayoría de las ciudades se ponían en las grandes concentraciones, después las ciudades fueron creciendo y cómo acercamos la salud a la gente y la gente a la salud. Bueno, esta es una solución que son, en la práctica, hospitales intermedios que resuelven, Maru, un 97% de las consultas sin tener que llegar al hospital de alta complejidad. Dos millones de consultas se han resuelto. Pediatría, distintos tipos de especialidades clínicas en general. Así que me comprometo a traer esta experiencia aquí. Y también, cuando hablamos de trabajo, es momento de hacer un gran reconocimiento al compañero Secretario General de la CGT, Antonio Calo. Es la garantía de no solamente cuidar los puestos de trabajo, sino mejorar la calidad del empleo, trayendo inversiones. Y por eso nuestra acta de compromiso está muy clara, trabajar codo a codo con cada sector productivo, dinamizar el mercado interno, seguir retroalimentando el consumo, esto es un eje central, la distribución del ingreso, seguir sustituyendo importaciones. Mi compromiso es claro, producir, producir cada vez más para que podamos vivir cada vez mejor y atraer inversiones, defender el trabajo argentino y la industria nacional y todos estos avances que ha tenido el país en materia de políticas sociales, de estar allí para alcanzar la soberanía energética con la decisión estratégica de haber recuperado YPF y que esto impacte positivamente en el conjunto de la economía. Con todo este plan de inversión que tiene YPF, las posibilidades que va a tener Pichetto para ir cumpliendo el sueño de cada familia y poder ir readecuando, como hicimos referencia, obras de infraestructura que mejoren desde la salud, agua potable, cloaca, gas, corredores bioceánicos, el ferrocarril, el debate que dio Miguel para defender ferrocarriles argentinos estratégicos en la agenda del desarrollo, ferrocarriles urbanos, ferrocarriles de carga, ir readecuando nuestros puertos, mejorar la competitividad, la productividad. Cuando hablamos del desarrollo de Río Negro en el marco del gran desarrollo de Argentina, estamos hablando de esto y eso es lo que se trata, precisamente que Río Negro pueda acoplarse, armonizar, sin dudar, porque si hay alguien que nunca dudó y siempre fue fiel a sus convicciones y podemos decir con orgullo, él y yo y muchos de los que estamos acá, que venimos bancando este proyecto, somos Miguel Pichetto y yo. La verdad que él desde su lugar institucional y a mí la responsabilidad que me han confiado. ¿Y qué es lo que se trata? De un espacio político, me parece nos acercamos a horas decisivas para el futuro de Río Negro, que es el espacio político más coherente en defender el trabajo a los sectores que necesitan del Estado, es el más eficaz, es el espacio político que ha puesto en marcha políticas de inclusión social de nueva generación, realmente que han sido igualadoras, es el espacio político que se llama Frente para la Victoria, que nosotros cuando hacemos referencia a nuestros nombres para la victoria, no es la victoria nuestra, va a ser la victoria de todos ustedes, de todos los rionegrinos, va a ser la victoria de la ciencia y la tecnología de Río Negro, la victoria del INVAP, la victoria de potenciar el desarrollo turístico, la victoria de los comerciantes, la victoria de los industriales, la victoria de la juventud, es muy importante, porque allí donde ustedes van a ir encontrando a través de Miguel Ángel Pichetto, no tengo ninguna duda, si Dios quiere, porque yo soy un convencido y tengo mucha fe, y cuando digo con fe, con optimismo, y si no hubiese tenido fe y optimismo en mi vida, no hubiese podido salir adelante, ni hubiese logrado llegar hasta aquí, es un valor fundamental, es una actitud en la vida. Y también siento que este momento de Argentina, para tomar la aposta de una vara muy alta que nos deja la Presidenta, este proyecto, vamos a tener que esforzarnos muchos entre todos, para seguir avanzando y cumplir la expectativa, pero están todas las condiciones. Y precisamente el verdadero cambio es ese, construir sobre lo construido. Y allí donde creo que la Argentina necesita, la mayoría del pueblo argentino, previsibilidad, tranquilidad, confianza, certidumbre, que le vamos a cuidar los logros, que vamos a avanzar interpretando las nuevas demandas que van surgiendo y las necesidades de seguir desarrollando políticas habitacionales. Yo con mucha responsabilidad me vengo reuniendo con las universidades que hoy me gustó compartir con el Rector de la Universidad Nacional de Río Negro y el Secretario de Telecomunicaciones, algo que es muy importante, la inclusión a través del acceso a 4G, lo que significa fibra óptica en la gran agenda digital que tenemos por delante, en integrar a las universidades con cada sector productivo y con el Estado, eso es lo que estamos llevando adelante a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Porque como ha hecho referencia ante ayer la Presidenta de la Nación, en ocasión también de hacer una teleconferencia con la Patagonia y la Ruta de los Siete Lagos, la Ruta 40, dijo, el Presidente tiene la oficina, la Presidenta, en la Casa Rosada, pero debe tener el corazón en el interior del país y en cada rincón de la Argentina. Si hay alguien creo que viene demostrando que siempre caminé de la Argentina de punta a punta. Este fin de semana en Tierra del Fuego, en Misiones, Santiago del Estero, hoy aquí, para mí no hay pueblo chico, no hay provincia chica, son todas importantes, son todas grandes y particularmente Bariloche y particularmente esta provincia de Río Negro en la cual tengo el gran deseo que junto a Miguel Ángel Pichetto y todas estas compañeras y compañeros que están acá y fundamentalmente junto al espíritu emprendedor de todos ustedes podamos hacer realmente de Río Negro una provincia gran protagonista de la gran agenda del desarrollo argentino. Por eso estoy aquí acompañándolo a Miguel, agradeciéndole a cada uno de ustedes que sacando tiempo a su familia, a su trabajo, vienen a alentar, a respaldar y a acompañar y espero que en estos días que quedan hasta el 14, bueno, sean muchas más las voluntades que se sumen al nuevo Río Negro que tenemos por delante, a la solución y cambio, eso es símbolo Miguel Ángel Pichetto. Muchas gracias.